Hola, mi nombre es Yannick Guarnier, yo soy parte del grupo Chamilo Multisincro. El tema de nuestro proyecto es de desarrollar un sistema que permita a sistemas de cursos virtuales que se instalan en las escuelas que no tengan una buena conectividad, de reportar información sobre el desempeño de los alumnos a un servidor central, ya sea del Ministerio de Educación o de otra institución que se encarga de cuidar esta información, de tratar de hacer uso de esta información para modificar los métodos de enseñanza para que se logre una mejor educación en general. Para este proyecto usamos de un lado una serie de datos que hemos obtenido del Ministerio de Educación sobre la ubicación y con qué tanto están equipados 1.700 instituciones educativas en Perú y eso nos va a permitir saber exactamente cuántas pueden ya en una primera instancia reportar esta información y cómo ubicarlas, cómo evaluar el ancho de banda que disponen. Y lo demás estamos respaldándonos sobre el proyecto Chamilo, que es una plataforma de e-learning que ya tiene bastantes instalaciones en Perú para poder justamente dar esta facilidad a nuestros usuarios de Chamilo para que puedan sincronizar esta información y enviarla a un servidor central. Gracias. Gracias. Gracias.